Este vídeo está patrocinado por SkinCashier. SkinCashier es una página de 20 instantáneas de skins. Podrás vender tus skins en tan solo un minuto y recibir tu dinero instantáneamente en Paypal o criptomonedas. Solo tres pasos a seguir. Selecciona las skins que quieres vender, coloca el código TORE1005, elige el método de pago y obtén tu dinero al instante. Gracias SkinCashier por patrocinar este vídeo y espero que disfrutéis del vídeo. Es que no veo con la niebla. Yo creo que... Mira, mira, ahí, ahí, ahí. Delante, delante. Era esa. Esa. ¡Oh! Vamos para la casa y volvemos. Pues me da igual que esté o no. La venimos de una. ¿Ha visto la chetopeta? Ten cuidado, luego no te la comas. Pues no la he visto, ¿no? Al lado de los paneles solares. Esa es amor de la idea, gente. Que allá estaba el tío en el techo. Venga a disparar con el semi y cada vez que iba a arruinar. Me tenía frito. Creo que eran tres pisos más las ventanas. Me da igual. Va a caer, bro. ¿Cuántos pepos hay? Dos filas. Treinta. ¿Vas a apretar puerta o no? Sí. Quita el logra del mini. Full para abajo. Uh, hay cables, eh. Tírate tú. Ah, me tiro yo. ¡No, he tirado dos! Madre mía. Vale, pues... Voy a abrir para abajo, eh. Espérate, espérate. Uf, no hemos traído escaleras, ¿verdad? Tengo, tengo, tengo. Vale, vale, vale. Para subir techo. Luego, por si viene a arruinar al mini. Españero, vengo preparado. Sigue. ¿Abro, eh? Sí. Sigue. En medio muro. ¿En medio muro? Abrimos el bunker. No, no, ya está. Vale. Abrimos bunker con esto. Vale. 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 No sé si lo abro con este. No creo, no. Vale. No bajes, ¿vale? Tengo escaleras, eh. Ok. ¿Está el armario ahí? Pues no. Aquí no está el armario, bro. ¿Dónde está el armario? Si esa es la subida... Aquí. ¿Dónde? En esa puerta tiene que estar. Meto explosivas, eh. Ah, vale. Ah, vale. La agarraja. Sí, porque la subida aquello, ¿no? ¿Trampilla? Esa es la entrada de la casa. No, es la entrada, ¿no? No, porque entrada es aquí el... Qué raro, tío. ¿No es el piso más abajo? ¿Tú crees? La verdad es que no. Yo qué sé. No. 66 estables. 66 estables. ¿Petamos? Espérate que me suba. Tengo escaleras, ¿te das tiro? No, 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 no. Dale aquí. Tira tú. Mira, ya, 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 ya. Ya está, ya está. Está ahí abajo el armario. Vale, lo peto, eh. Con explosivas, si quieres. ¿Te tiro el armario? Eh, tírame explosivas. Bueno, tengo un sache, tengo un sache, no te rayes. No tienes pa' cerrar, ¿verdad? Tengo el armario, pero no pa' cerrar, te lo he tirado. Vale. Hay alguien por fuera. Échame escalera. Te tiro escaleras también. He escuchado a alguien por fuera, no sé si te lo ha dado más. Cuidado. ¿Eres tú, no, la escalera? Sí. Están busteando algo, eh. ¿Sí? Sí. En la roca, hay una roca en 60, se están subiendo ahí. No quieren pillar la altura, cuidado, eh. Vale. Te escucha HQ, otra jerrea, no. Me gustaría encerrar el mini, tío. Pero bueno. He puesto cerradura. ¿Muerto el rat? ¿Muerto el nake también? ¿Qué es eso, robo? La puerta de arriba con cerradura es tuya, ¿no? Vale, vale. ¿Te tienen cositas o qué? Dos cajas con codex, que ahora las voy a petar. Pero quiero poner puertas. Pubres, ¿vale? Bueno, haz una vitrina también. Sí, 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 sí. Por tener no tiene ni level 2, eh. Tío, no sé dónde la tiene. La hemos roto, la hemos roto. Ah, la hemos roto. Sí, era del suelo que hemos petado. Vale. Pues entonces, he visto una tierra uno por ahí, ¿no? Aquí, aquí, aquí. Aquí, en 210. ¡Fuha! ¡Fuha! ¿Eso? ¿Qué es eso? Fuera, fuera No ves, las que mete mi compañero, eh No le piqueo más Está muy cerca, ¿no? Está por debajo de la roca Cada vez que piqueo, mucha ¿Te han matado, no? Está muerto Está muerto No, 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 no le he matado ¿Ha sido dura por desastre? ¿No? Muerto uno con el Muerto otro Iba a full HQ de la carretera ¿Quieres salir a lootearlo y te cubro? O no lo he matado, no, porque se ha puesto muro, ¿no? Se ha puesto muro No le he metido mucha y tres hits, creo Espérate, voy a dejar los pepos dentro, si quieres Muerto otro Muerto otro Muerto 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 Buena, ¿no? Y el de la LR debería estar detrás del muro de la derecha Sí, 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 sí Que no sé cómo nos lo he matado Bueno Mira, déjalo, ni bajes Ponte un saco dentro de casa, bro La crees feo a su puerta Para entrar al núcleo No, voy a ello Ah, bueno, no pueden entrar por el bóscar Así que pueden Con que le pongan medio muro ahí y ya está Ahí encima del Vamos a romper esto, bro Las dos cajas con cerradura que hay ahí, con code ¿Cuáles son? ¿No tienen modo pico o algo? No, una espada Ahí, ahí me la, eh Se le he cao Se broguedo ¡Japo! ¡Japo! ¡Oh! Bueno No está mal No está mal No está mal No está mal Hemos gastado 16 pepos como mucho Ya voy a dejar el tractor sin craftear No está mal No está mal No está mal Compañero ¿Cuántos pepos nos quedan? Voy a descargarlos todos Los que he dejado ahí Bueno Bueno, bueno Compañero ¿Te gusta lo que tenía en el armario? Sí, poca mierda No está mal 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 Podría haber sido peor Oye, 10 carguitas Por ahí las tiraremos 48 HQ Ahora vamos y reideamos otra ¡Oh! ¿Escuchas eso? Un voltazo Vale, solo hay que poner aquí un suelo, ¿no? Vale Para que no pueda picarlo Me voy a echar los más sesos encima Y nos vamos, ¿eh? Estás traído que asco loco Vale Voy a enviar aquí Creo que vivo más precio Sí, mira, tengo uno Venga, pues Vamos a dar un viajecillo Yo llevo todos los pepos Azufre Échate todos los compos No te creas que me cabe mucho, ¿eh? Tampoco te creas que hay mucho Levanta e inclina de una, ¿sabes? Ahí está mi compañero Bueno ¿Estás bien? Sí ¿Estás bien? ¿Te chusco algo? No, no, si voy pulvido Ah, vale Vamos a preparar el siguiente reideo, chavales Pero esta vez nos vamos de una vuelta en mini Y vamos a buscar uno guapo De estos de posiblemente perder los pepos Uno guapo de... Vamos a intentar un online Ese es que lo quería rey de Adaya ¿Me daba igual que estuviera online o no? Yo ya he ido a ciega, ¿eh? No he ido... He estado no está He ido a ciega Ya sabéis que a mí me gusta el rey de online Pero si no está Pues es que vamos a hacer Voy lleno de compos, ¿eh? Voy a tirar las bombonas Que no las queremos pa' nada Y me llevo... ¿Qué me llevo? ¿Metal ahí por aquí? Hostia, que no me muevo Me llevo los mil de cuero Eh... ¿Loco? Como que ya no vamos a venir a por más nada, ¿no? No, no, no ¿Qué queda? Mierda Te spawnea Ahora Próximo huipe Te vuelvas a subir a un techo, crack Vamos a ir de este de al lado Por chulo Por salir al techo ¿Te parece bien? Ah... ¿Qué hemos pasado con el compo? Sí Va Te parece bien, ¿no? Y si no... Perfecto Ya sabes No, pues también Pues también, claro Va aprendiendo, ¿eh? Nueve pepos me llevo... Bro Vale, voy a dejar toda esta mena Tengo pensado una cosa Le vamos a abrir la pared Eh... La segunda planta Con cuatro pepos Y ahí le petamos pa' abajo, ¿vale? Va Eh... ¿Me llevo explosivo en el semi? Eh... Toma Aterriza Tiene los cimientos de HQ Este tío ya no sale de la casa Ven, ven, ven Que por al lado creo que le petamos Sí, sí, por aquí, por aquí, por aquí No, no, ven, 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 ven Por aquí, por aquí Mira aquí No, pero esos triángulos Son honey, cabrón Pero mira aquí ¿Por qué tiene esto así? Es el búnker eso Puede ser, pues darle Es búnker, es búnker Quiere petar, eh Abro, eh Espérate, esperece Está ahí en la entrada al búnker Ha puesto torreta, eh Se la apago, se la puedo pagar Estoy petando, eh La apago, eh La apago el generador Ah, está arriba Arriba, arriba ¿En el segundo piso? Vale, sigo petando Lo tienes que matar, eh Me estoy curando Me estoy curando Vale, voy Creo que se ha tirado el campao ¿Estás bien? Sí Soy yo, soy yo Necesito peponelo Ándamelo Ven Cúbreme Sigue arriba, me ha tumbado Arriba Te levanto, eh Cuarto He ido a apagar el generador, tío Buena ¿Eres tú el Satchel? Sí Me mata el Satchel Topeta no entre, eh Pintas explosivas, avisa Viene Scrappy Viene Scrappy, eh Lleva aquí ¿Os puede aguantar Scrappy? ¿Os puede aguantar Scrappy? De momento no pusea Pero él tiene volt y está estabilizando ahí Lleva hit otro Tienes que aguantar, eh, bro Tienes que aguantar, eh, bro Viene, 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 viene Mocha, doble mocha ¿Viene? Aparcan, aparcan, aparcan Métete dentro ¿Viene pepon? No puedo, no puedo dentro He cerrado Muerto uno fuera, en el compound Me han matado En el techo Vale, vale, vale Uno full muerto, eh, fuera Voy de retake ahí ¿Cuántos son? No sabría decirte No sabría decirte No sé decirte justo cuántos son Eh, uno iba full chapa blanco Vale El que me ha matado Vuelve tú con que vuelva y no los deje irse Me sobra, vale Estoy yendo a pata, eh Se van, en el mini Se van, en el mini Vaya, tengo muro, güey El Scrapy la han metido dentro del compound Está en el techo, techo Ahí la baiteo Para Me petan, eh ¿Son ellos? Sí Sí Vale, estoy yendo ¿Tienes pepo tú, no? Para tirarles? Sí ¿Escuchas cuántos son? ¿O no? Dos o tres No lo deje ¿Estás haciendo muy bien? No lo deje 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 Se van ¿No los puedes deletear? No, quedó lejos Vale, le he cagao Joder El mini sigue ahí, ¿no? No, no, no No lo ha cagao Vuelven, vuelven Tienen bolt, es lo malo, tío Me están dando mal el bolt Vale, aguanta, aguanta Que voy a dar mole Han aparcado el compound ahora El scrappy Cuatro hits en el techo, el del bolt Vale ¿Se vuelven ahí? Dale, que no se vaya Sí, si alza el vuelo lo deleteo Vale Lo están moviendo en modo coche, creo Para que no los maten Lleva dos, el del scrap y se pira Se han ido, ¿no? Se han ido ¿El mini también? No, el mini no Vale Madre mía, las tuberías que tienen, bro Que no teníamos Y de tarjeta roja Se te va la cabeza Nada ¿Sulfuro o nada? Eh... Si es que no me ha dado tiempo a mirar mucho Pero yo creo que no Yo creo que el sulfuro estaba arriba Y se lo han llevado Aquí tenían un huerto Nada, no había nada Lo que diría que se han hecho son petros estos Sí, vengan Lo puedes hacer Lo puedes hacer Lo puedes hacer, señor Eh... Vámonos ¿Llevamos un viaje o nos vamos sin nada? Tú... No, no, vámonos a nuestra casa Pega... Deja tu equipo... Espérate Espérate Pongo una taquilla Vamos a dejar nuestro equipo aquí Voy a cerrar el bunker Y nos vamos a ir a nuestra casa Cogemos compost Reciclamos Y vamos por un mini, ¿no? Nos vamos por un mini, digo Y hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Si ha sido así Apoyadlo con un pedazo de like Suscríbete si eres nuevo Que merece la pena Y ya sabéis dónde nos vemos, primicos En el próximo vídeo Voy a matarlo a todos